¡Hey! 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 ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Reviento Reboon ¡Hey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Reviento Reboon, estamos en Digital Compass Monitor con un MiG-29, el modelo S, ¿vale? y estamos hablando del amor y el odio que me da este avión en particular hoy bueno, en general, este avión siempre no es un avión que me haya incitado a querer volarlo, ¿vale? porque visualmente es normal, es un avión, ¿vale? es normal, es un avión y lo que comenté con el Su-27, ¿vale? como le veo tan separadas los estabilizadores verticales, me puede dar un poco de sensación que en el DOF5 también usará mucho pedal pero no lo sé, no lo sé, ¿sabes? eso es algo que no estoy informado pero bueno, luego nos metemos en cabina, la cabina pues sí es verdad que no es fea, ¿vale? tiene una pantalla, la aviónica y bueno, me repito con lo mismo que dije con el Su-27, si visteis el vídeo, que no lo he volado mucho en DCS porque es el módulo Arcade ¿por qué Arcade? porque el resto de módulos dan un estándar de cabina equipable, no sé qué, no sé qué tal, aviónica que esta aviónica es exactamente igual que la del Su-27, exactamente igual, dudo que un Su-27 y un MiG-29, que son empresas distintas, tengan la misma aviónica lo dudo muchísimo, ¿vale? entonces ya solo por eso, mira, mira, la aviónica no creo que sea real y no tengo cabina aplicable ya lo paso al modo Arcade porque no está el estándar, ¿no? y ahora es cuando me decís, ah, pero es que el modelo de vuelo, y yo te digo, sí, el modelo de vuelo puede estar genial pero si tú me estás diciendo que BMS es tremenda mierda porque los gráficos no sé qué, porque estás imponiendo el estándar de gráficos actual de todos los juegos a BMS pues claro, BMS es un truño con esos gráficos y me repito, lo sé, pero si a eso le llamas mierda, entonces el estándar de cabinas ya es NES tiene que actualizarla, esto es arcaico, esto es arcade, así que bueno, Su-27, perdón, MiG-29, está en esa generación de aviones que me gustaría volar o que me gusta más bien, porque puedo, me gusta volar porque tiene agua de aviónica, suelta bombas, tiene agua de aviónica para ayudarte a soltar las bombas, CIP, CCRP, lo que sea tiene aire, bastante capacidad de aire, normal, la computadora te habla y te dice qué guapo eres y qué bueno estás hoy, que vamos a echarnos un vuelo juntos, ¿sabes? la visibilidad en cabina, pues, es como normal, como un F-18, se ve muy bien para atrás, o sea, el avión en sí, está en esa generación de aviones que me molaría volar, aunque seguramente no es solo una pantalla, porque esto parece que es un repetidor, que le puedes poner el radar y cuatro y dos cosas más, ¿no? entonces, supongo que habrá algún MiG-29 por ahí, con alguna actualización, que tenga alguna pantalla multifunción o alguna cosa así, donde vaya varios menús ¿vale? entonces, no pido dos pantallas, para poner una pantalla, lo que sería la ruta y demás y la otra del radar, pero al menos una multifunción brutalmente, ¿no? como esta que me repite Head of Display o cuando le pongo el radar, bueno, el radar va en Head of Display, que es que volvemos a lo mismo, la marca Sukhoi, la marca Miyokershoff, dudo que tenga la misma aviónica, ¿sabes? entonces, bueno, bueno, por eso son arcadísimos estos módulos de Flaming Cliff, ¿vale? pero ya os digo que sí, pues no le tengo mucho amor, por mucho que pertenezca a esa generación de aviones, tenga una aviónica distinta, tal, y este, el MiG-29, me ha derribado más que un MiG-21, ¿no? entonces, no es que le tenga odio porque me derribe y esas cosas, a pesar de ser un MiG-29, que estos sí tienen capacidad de misiles activos buenos, los R-77, pero, bueno, que no me llama, chicos, que no me llama, o sea, aunque le pusiera las dos pantallitas, no sé yo si le volaría, ¿sabes? entonces, bueno, me está picando la nariz y voy a estornudar, que hace mucho tiempo que no estornudo, aquí viene, esto es lo que pasa cuando estornudas en cabina, que te puedes estampar en el momento más inoportuno, ¿vale? y caes en la casa de alguien, que aquí hemos caído solo en unos arbolitos, ¿no? así que, bueno, chicos, después de este gran aterrizaje, porque yo me he bajado, ya he llegado a casa, esa es mi casa pues, bueno, espero que os hayáis entretenido, no sé, intentar decirme, ¿qué os da amor de este avión, vale? en el MiG-29, y, no sé, la vida real, en el ordenador, en donde sea así que, como siempre digo, suscribiros, dadle a like, ser felices, no te desesperéis de dar, comentar, compartir, chao, chao no olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta, y, sobre todo, ser feliz, joder no olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita,